Desde la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, especialistas en salud y médicos criticaron las últimas semanas el deficiente sistema de salud que dejó Evo Morales y su gobierno. De hecho, esta semana la presidenta reveló que en los diferentes viajes que hace, se encontró con departamentos de lujo y palacetes en los diferentes hangares de aeropuertos que dejó el movimiento al socialismo. Por lo que la población en estos momentos, critica a Evo Morales, por haber destinado tanto dinero en infraestructuras lujosas, y no en hospitales y equipos médicos. El deficiente sistema de salud, heredado de Morales, y la incesante propaganda de desprestigio que le están haciendo desde el actual gobierno, claramente está restando confianza en el Partido Azul frente a las próximas elecciones. Por lo que para limpiar un poco su imagen y la de su partido, el expresidente Evo Morales, desde Argentina, contó las medidas que él hubiera adoptado para combatir el COVID-19 en Bolivia. En un contacto telefónico con Radio Fuego Argentina, 94.7, dijo que no hubiera apelado al ejército con su armamento, para controlar a la población y así se mantenga en su casa durante la cuarentena. Primero, no hubiéramos usado tanques, de armas, de gases contra el pueblo, contra la pandemia, como también contra la AMA. Añadió que hubiera equipado los casi 20 hospitales de segundo y tercer nivel que se terminaron en su gestión, además de brindar equipos de bioseguridad a todos los trabajadores de salud. También indicó que se hubiera entregado bonos para la gente que menos tiene y que durante unos tres meses la población no hubiera pagado los servicios básicos. Y tercero, no es importante, por ejemplo, este es bonos, pero para los sectores más pobres, la gente que no quiere, no tiene alimento y bonos. Y como hace un momento comentaba, por unos tres meses no se paga nada en términos de servicios básicos, ni agua potable, ni energía, ni gas, ni internet, ni telefonía, nada, nada. Y además de eso, tampoco se pagan alquileres, y hay menos carga para la familia pobre. En cámaras de alquileres también hubiéramos clasificado, algunos también que hay casas comerciales, buenos, pero para la gente pobre sobre todo, que no haya hambre, ¿no? Y programa económico, ¿no? Un programa económico, bueno, sería harto desarrollar, pero también este programa, un programa productivo, productivo, porque de aquí ahora se viene el hambre, cómo enfrentar. Pero no pierde la esperanza, después de las elecciones, cómo implementar rápidamente con con nuevas autoridades para bien de la familia pobre. Generalmente un saludo a Villas de Lima, sé que hay muchos hermanos y hermanas que viven por ahí, como siempre muy solidario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las medidas de Evo Morales hubieran sido más eficientes que las actuales medidas de Yanine Áñez?